En Celeros estamos desarrollando un Hyperloop escalable con el objetivo de reducir el camino a mercado y los costes de infraestructura con un enfoque tecnológico diferencial. Para lograr este ambicioso objetivo formamos alianzas estratégicas con socios industriales con experiencia en tecnologías aplicables a Hyperloop. ArcelorMittal es el líder en producción de acero del mundo. Estamos involucrados desde hace tiempo en el desarrollo de un nuevo medio de transporte como es el Hyperloop en su componente de materiales. El acero es un material clave en Hyperloop. Forma parte tanto de los vehículos como de la infraestructura y para ello estamos trabajando con ArcelorMittal desde 2016 en seleccionar los mejores aceros para hacer el sistema lo más eficiente posible. Estos materiales los ensayamos en condiciones extremas de velocidad en bancos de ensayo únicos en el mundo de cara a simular su comportamiento en el sistema comercial. Uno de estos equipos es una rueda que puede girar a velocidades lineales superiores a los 500 kilómetros por hora y que está adaptada con la tecnología que llevará el vehículo Hyperloop. Entonces es ahí donde una interacción con los desarrolladores del Hyperloop resulta fundamental para conocer cuáles serán las exigencias de estos materiales que no en vano contribuirán a disminuir la huella de carbono y a poder viajar a más de 1000 kilómetros por hora, lo que supone un avance tecnológico y para la sociedad muy relevante. Seguimos trabajando en expandir los límites de la movilidad de forma sostenible y eficiente con los mejores materiales y los mejores partners.